Nosotros estuvimos caminando toda la ciudad, todo el tiempo, con Jorgelina. Hicimos una buena elección, lástima que faltaron unos votos que no se polarizó como nosotros pensábamos. Y bueno, 1.600 votos que saca Vicario, hizo la diferencia que tenemos para que hubiera llegado a la Intendencia. Pero no le echamos la culpa a nadie porque eso no depende de nosotros. Pero hicimos una muy buena elección como concejal. Bueno, entró uno de cada partido, entró el Mateo, entró el Titi Ansler y yo. O sea que ahora vamos a ver cómo quedamos formados el próximo consejo, que va a ser 3-2-1. Así que vamos a ver cómo se trabaja hasta ahora. Vamos a seguir trabajando hasta diciembre, como estamos ahora, 3 contra 3. Y a partir del 10 de diciembre para adelante veremos qué es lo que pasa, cómo no, si hay alguna alianza o no. O si seguimos trabajando así 3-2-1, veremos también dónde va la presidencia, quién va a ser presidente del consejo. Y bueno, hasta ahora estamos todos bien, estamos contentos, pero no estamos lo contentos que hubiéramos estado si Jorgelina hubiese sido la Intendente. De todas formas, los felicitamos a José María, que hizo una muy buena elección, pero estamos todos así, bien. De todas maneras, digo, se sigue trabajando en el mismo lugar, ¿no? No, no, por supuesto, se sigue trabajando todos juntos igual, no hay divisiones ni nada por el estilo. Nosotros siempre mantenemos el grupo.